Le otorgaron amparo a García Luna, ya le habían otorgado amparo para que se le descongelaran sus cuentas. Ya habían nombrado el brazo derecho de la presidenta de la Suprema Corte, es una gente cercana a García Luna. Y ahora lo amparan en una denuncia de corrupción presentada por la Fiscalía General. Por eso hay que reformar el Poder Judicial y lo tiene que hacer el pueblo. Pero hoy está lo de García Luna. Y también lo de Tomás Cerón, de Ortogarón, Amparo, para que el gobierno federal no opine ahí al respecto. Sí, para que no se hable de Tomás Cerón. Otro amparo. Y hoy o mañana van a resolver sobre los libros de texto. Y es muy probable que resuelvan mantener el amparo para que no se le entreguen los libros a los niños en Chihuahua y en Coahuila. A lo mejor me equivoco. Pero está tomado el Poder Judicial. Y ahora...